¿Qué es ser conchudo y atrasapueblos? Conchudo es ofrecer en campaña no subir impuestos y luego elevarlo al 15%. Conchudo es ofrecer en campaña apoyar a las universidades y luego reducir su presupuesto en la actualidad. Conchudo es ofrecer en campaña generar empleo y salario digno y luego proponer el retorno de casinos, ruletas y juegos de azar. Conchudo es ofrecer en campaña la no explotación del Yasuní y ahora pedir la moratoria para hacer todo lo contrario. Atrasapueblos es no invertir en ciencia, innovación y tecnología y preferir el contrato por horas para explotar a las y los trabajadores. Atrasapueblos es no apoyar a las medianas y pequeñas empresas a través de crédito productivo y luego perdonar multas y recargos a las élites económicas que no pagan estos impuestos. Atrasapueblos es perdonarse más de 150 millones de dólares por no pago de impuestos, moratorias y multas atrasadas. Atrasapueblos es violentar los derechos de las y los ecuatorianos imponiendo a fuerza las actividades y explotaciones mineras en los territorios productivos con afectación gravemente a los ecosistemas frágiles en el Ecuador y en cada una de las provincias donde existen estas actividades mineras que entran de forma abrupta y violenta. Eso es ser atrasapueblos. Eso es ser conchudo.